¡Aquí seguimos en Cocinando con Don Davis! Miren los vegetales, vamos a poner huevo ahora. ¡Aló, buenas tardes! Yo estaba hablando con usted, pero vinieron los comerciales. ¡Ah, se me cortó! Bueno, ok, me decía que usted era fanática de la comida peruana. Bueno, muy bien. ¿Y es cubana? Sí, soy cubana. Y el sillago lo que es la salsa china. La salsa, perdón, dígalo de vuelta, a ver. El sillago, ¿qué es la salsa china para nosotros los cubanos? El sillago es el soy sos, ahí la tienes, soy sos. Eso, muy bien. Muchas gracias, mi amor. Yo sé, me llamó la atención porque yo dije, esto no lo sabe mucho. Otro nombre es lo que... Sí, la gente no los conoce mucho. Está bien, entonces. Bueno, mamita, te mando un besito. Muchas gracias por estar ahí conmigo, ¿ok? Bueno, aquí simplemente lo que hice es una especie de scramble, ¿eh? ¿Vieron una especie de scramble? Ahora le voy a agregar el arroz. Vamos a agregarle el arroz aquí dentro. Le agregamos el arroz. Ahí tienen. Y le vamos a agregar, como no puede faltar, es el famoso sillago, ¿eh? O también soy sos o salsa de soya o como usted lo quiera llamar. Entonces ahí ya más o menos ya lo tenemos, ya no necesitamos más nada. Aló, buenas tardes. Tengo una peruana. Buenas tardes. ¿Cómo anda, señora? Bien, bien. Aquí, lamento que en Uruguay yo esté cocinando comida peruana, pero bueno, estoy haciendo lo que puedo, mi amor. Claro, estoy haciendo muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde es? ¿De qué parte de Perú es? Lima, Perú. De Lima, mire qué bueno, qué linda ciudad, ¿eh? Qué linda ciudad. Bueno, la felicito por la comida peruana porque la verdad es fantástica. Y en estos momentos, pues, es una de las primeras comidas gastronómicas de Perú. Es impresionante cómo Perú ha crecido en ese aspecto. La felicito y me alegro, ¿eh? Y me alegro por ustedes que, bueno, que les esté yendo tan bien en ese aspecto. Mi amor, ¿alguna acotación para aquí, para Lomito Saltado? No, no, no. Todo lo que le ha puesto está muy bien, pero la cebolla tiene que ser un poquito más anchita, no tan delgadita, no pluma. Ahí está, no pluma. ¿Quiere la cebollita como cuadradita, así como cuadradita, verdad? No, no, es ancha, así como tronquitos. Ah, anchita, larguita. Ah, está bien, está bien. Ancha como la papa que ha frito. Sí. De esa forma. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Te agradezco. Entonces, voy a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es la mezcla para hacer el Lomito Saltado. La carne, los vegetales, y le vamos a agregar las papas fritas. Las papas fritas, claro. Y las papas fritas ahí dentro. Entonces, mezclo todo. Ya para servir. No, 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 lo eché ahora. No, adentro no. No, eso es cuando ya va a servir, se mezcla cuando está listo. Ah, porque yo la he comido así y ahora ya no las puedo sacar. Ahora ya no las puedo sacar. Las tengo que dejar aquí adentro. Pero bueno, ahí tiene una idea para hacerla aparte. ¿Las pones por encima? No, 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 no. Se mezcla cuando ya está afuera en un bol. Ah, las mezclas. O cuando ya apagó la hornilla. Ah, ok, ok, ok. Bueno, evidentemente eso no lo puedo hacer porque tú sabes que aquí yo tengo poco tiempo. ¿Le pongo un poquito de sillao aquí dentro también? Claro, sillao y un poco de vinagre. Un poquito de sillao. Dame un poquito de vinagre ahí. Un poquito de sillao. ¿Y le pongo perejil o le pongo cilantro? Perejil. Perejil, bien. Yo sabía que era perejil. Y un poquito de vinagre. Ponle un poquito de vinagre ahí, házeme el favor. Sí, esa, el lomo saltado, el contraste del sillao con el vinagre es lo que le da el saborcito. El saborcito es especial. Bueno, ahí lo tiene, ahí tienen el lomo saltado a la Don Davis. ¿Viste? Que hacerlo rápido no tenía más remedio. Miren cómo queda. No, pero se ve lindo, se ve lindo y rico. Mi amor, te tengo que mandar un besito porque me tengo que ir. Gracias por estar ahí conmigo, mi amor. A ver si me inscriben para qué es lo que está ahora el arroz. Quédate en la línea que ahí ya te van a atender. ¿Está bien, mamita? Ok, mucho gusto. Bueno, un besito, mi amor, que pases bien. Mucho gusto de escuchar, ay, qué rico que se ve. Chao, mi amor, que pases bien. Ahí lo tienen, Perú para todo el mundo. Don Davis acá tratando de hacer la comida peruana, que bueno, parece que no me quedó tan mal. Ahí lo tienen, el lomito saltado. Juancito, ¿usted se lo va a comer? Gracias, monita, muchas gracias a ustedes por estar ahí con Don Davis. Otro día más, junto a ustedes, cumplimos con Perú. Mañana tengo que ver a dónde voy. Mañana tengo que ir o a Venezuela. Tengo que ir a Venezuela mañana, ¿no? Sí, porque si no me voy muy abajo. Mañana me voy a Venezuela. No tengo más remedio que irme para el costado. O sea, que tengo que atravesar Colombia otra vez de vuelta. Le mando un besito. Nos vemos mañana a las 2, acá por este canal. Chau, 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 chau. Bye. Chau, chau.